Axel Mackey, amigo que es resonar, varios facilitadores lo dicen. Asumo que es si la explicación o exposición de alguien coincide con lo que buscas. ¿Algo así? Gracias. Parece que sí. Yo también no he tenido muy claro eso de resonar. Pero lo he escuchado mucho en el medio espiritualoide. Esto me resuena. Lo que dice ese facilitador me resuena. Sonar. Es suena algo y tú lo repites. ¿Está sonando, por ejemplo, una campana? Resonar es poner otra campana igual que la primera. La primera suena, la segunda resuena. Pero también tiene que ver con el eco. En acústica, resonancia es eco. Por ejemplo, estás en un cuarto donde las paredes son lisas y en ese cuarto de pronto gritas. Escuchas la resonancia de lo que dijiste. Resonar en acústica es, digamos, que el reflejo de una onda que se escucha desde muchos puntos. Es el eco. El eco es la resonancia dentro de lo que es el aspecto de la acústica. Y luego está, por ejemplo, en el caso de la medicina. La resonancia magnética es un proceso en el cual se coloca un cuerpo dentro de un aparato grandote y a través de una irradiación magnética se captura una imagen tridimensional de ciertas partes del cuerpo. Pero hay un bombardeo de electrones que empiezan a rebotar y se impactan en una placa. Entonces, resonar es eco. Eco. Hay una fuente y empieza a rebotar. Esa es la palabra que buscaba hace rato. Va rebotar, pum, 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 va rebotando y lo capturas en alguna parte. Ahora, esta palabra de resonar, la han utilizado como metáfora de yo hablo y resuena en ti. Es decir, no se perdió lo que dije, sino que tú también lo capturaste y lo repites a los demás. Yo he escuchado que lo usan de metáfora. A mí no me gusta esa metáfora de la resonancia porque me lleva a mis clases de física, de acústica. Pero muchos lo utilizan así porque se metió también el tema de las vibraciones con la ley de atracción, con sentir lo que quieres y resonar con lo que quieres para que entonces lo atraigas. O sea, se hizo ya después una mezcla muy rara entre los aspectos físicos y los de la ley de atracción. Y entonces te resuena aquello que dice la otra persona porque tiene tu misma vibración. Y las vibraciones son ondas que tú captas y que también son, digamos, que ajustables a tu propio estado de, ¿cómo le llaman? De conciencia vibracional. O sea, todo un rollote sacado de no sé dónde. Bueno, sí sé, pero no lo puedo... Sacado del orto, sí lo puedo decir. Y que tratan de darle un aspecto pseudocientífico, ¿no? Ahora dice Marce, el resonar es el insight del psicoanálisis, creo. Bueno, no lo he escuchado tanto en el psicoanálisis. El resonar. El insight, claro que sí, es el darte cuenta. El pom. Acabo de tener un insight dentro de la terminología del psicoanálisis. Parece que es más... Acabo de descubrir algo que estaba muy escondido y que me ha abierto los ojos. Pero este resonar que se utiliza como muletilla dentro del discurso del gurú espiritual tiene más que ver con lo que yo digo, tú estás de acuerdo. O sea, es otra forma de decirlo. En lugar de decir, yo resueno con mi amigo Axel Mackey, pues una persona normal diría, estoy de acuerdo con lo que escucho de Axel. Estoy de acuerdo con él. Pero en el ámbito espiritualoide, no podríamos decir eso, querido Axel. Se escucha mucho más mamador decir, resueno con todas las enseñanzas de Axel Mackey porque son todas ellas parte de mi propio crecimiento del ser espiritual que hay en mí. Y si tú ahora resuenas con lo que yo estoy diciendo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Te digo, se puso de moda la palabrita, pero para mí sería una metáfora y después un cliché que se está utilizando en el discurso espiritualoide, pero que en realidad quiere decir estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando.